Según los políticos, la población mundial puede dividirse de la siguiente manera. El 90% son borregos analfabetos que solo ven fútbol y son incapaces de desarrollar espíritu crítico. Un 9% son personas con educación y cultura. Realizan profesiones útiles. Están preocupados por el medio ambiente pero tienen bajos salarios y no tienen poder ni influencia. Un 1% restante se queda con todas las riquezas, destruyen los recursos naturales y explotan al 99%. Esta película pretende ser lo más objetiva posible, evitando cualquier juicio subjetivo u opinión dogmática que tergiverse los hechos. Esto es especialmente aplicable a los banqueros y a los políticos. Según el Bank for International Settlements, los bancos alemanes y franceses tienen expuestos en la economía española y la italiana unos 730.000 millones de euros. Según Santa Claus, el mayor problema de la economía española es el déficit público. Just one little thing Reminds me of the day and the pain I've changed my mind Never been staring again It's a sting 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 Bretton Woods El 1 de julio de 1944, Estados Unidos convoca a 44 naciones que se reúnen en Bretton Woods. Se piensa que para llegar a la paz y a la prosperidad hay que implantar una política librecambista. En Bretton Woods se crean dos organismos clave en la economía actual, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional tenía como misión conceder préstamos a países con problemas en la balanza de pagos. El Banco Mundial ofrecería préstamos para economías que hayan estado en guerra y que necesiten ayuda. Se estableció el valor de las monedas con respecto al dólar y no al oro. Tanto Roosevelt como Truman apoyaron sin fisuras el acuerdo buscando la paz y la prosperidad gravemente dañadas después de las dos guerras mundiales y la Gran Depresión. Rusia se opuso al tratado, al igual que la Asociación Norteamericana de Banqueros, los economistas Tyler Petty y John Francis Neyland, y el banquero Latimer Gray. Todos ellos vaticinaron que si el Fondo Monetario Internacional se establecía en países con problemas económicos, este terminaría teniendo un poder absoluto sobre las soberanías nacionales. La mayoría de la población no sabe lo que es el dinero ni cómo funciona. De esa forma pueden ser engañados, manipulados y controlados fácilmente por los bancos y por los gobiernos. Antiguamente, el dinero era algo físico. Se utilizaba como forma de intercambio. Cualquier cosa podía ser dinero. Una pluma, sal, conchas marinas, semillas de cacao, arroz, ámbar, especias, cobre o también los metales preciosos. Con el tiempo, aparecieron las primeras monedas y luego billetes cuyo valor se referenciaba con el oro o con la plata. Como el oro era muy engorroso de transportar, se empezó a guardar en bancos y estos emitieron pagarés que valían lo mismo que el valor depositado en oro. Pronto, los banqueros se dieron cuenta de una cosa. Si un banco emite mucho más pagarés que el oro que tiene depositado, nadie se dará cuenta y le hará mucho más rico. Este sistema se conoce como sistema de reserva fraccional. El banco solo tiene que tener una parte del dinero. Como hemos visto en Bretton Woods, hubo un cambio importante en el concepto de dinero. El valor del dinero ya no dependía de los depósitos de oro. Se podía crear dinero de la nada. Solamente el 5% del dinero del mundo existe en forma tangible como billetes y monedas. El resto del dinero son solo unos y ceros en un ordenador. La actual política monetaria se basa en el sistema de reserva fraccionaria. Este sistema consiste en que un banco tiene derecho a prestar el dinero de sus clientes al mismo tiempo que tiene la obligación de devolvérselo cuando lo reclamen. El dinero es creado todos los días por los bancos privados en una red compleja denominada de intermediación bancaria. Cada vez que alguien pide un préstamo, el banco emite un pagaré que de la nada se convierte en dinero. Aunque se crea el dinero de esta manera, el sistema está fuertemente regulado y se basa en la confianza. Para que esto sea posible, se establece un pequeño control llamado el requerimiento fraccional de reserva. El requerimiento fraccional de reserva es el límite que impone un gobierno para la creación de dinero mediante el coeficiente de caja. El coeficiente de caja indica el porcentaje de dinero que un banco debe mantener en reservas líquidas y se calcula mediante la siguiente fórmula. Según el reglamento 1745-2003 del Banco Central Europeo, el coeficiente de caja está en un 2%. Sin embargo, según el artículo 4, los depósitos a plazo a más de dos años se les aplica un coeficiente de un 0%. Esto quiere decir que se puede crear dinero de la nada, ilimitadamente, sin generar depósitos de reserva. El único límite en el mercado interbancario será el definido por el efecto multiplicador del dinero, pero en la práctica no hay límite. El efecto multiplicador define que por cada 1.000 euros se pueden crear de la nada 50.000 euros más. Es decir, por cada dólar o euro depositado se podían crear otros 50 más de la nada. Esto viene a ser un índice de la relación entre la economía real y la economía ficticia. En la práctica, el dinero lo crean los bancos privados cada vez que alguien solicita un préstamo. Es el prestatario el que aporta algo real, como por ejemplo su casa. Cuando un banco no puede pagar, se le rescata con el dinero de los ciudadanos. Cuando un ciudadano no puede pagar, se le echa a la calle con un desahucio legal y el banco se queda con la casa. Cuando los bancos no tienen dinero porque han agotado al límite su efecto multiplicador, o bien porque su nivel de impago es muy superior, acuden a financiarse al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es quien realmente hace la verdadera magia. Puede crear dinero de la nada y ponerlo a muy bajo interés y dárselo a los bancos. Ese dinero luego lo utilizan los bancos para especular, comprar bonos que el propio Estado tiene que devolver con mayor interés y prestarlo a intereses mucho mayores del 1%, generándoles unas plusvalías inmediatas por no hacer nada. De esta forma surge una pregunta ineludible. Si el dinero se crea de la nada solo en base a la deuda, ¿por qué los gobiernos no crean dinero y lo prestan directamente a las pymes y a las familias y así activar la economía? Sin embargo, estas operaciones solo benefician a los bancos y no a los ciudadanos. Surge así una nueva pregunta. ¿Por qué los políticos permiten que esto suceda? Teoría de las puertas giratorias Los políticos gastan el dinero público en proyectos, endeudándose, pidiendo dinero a bancos que crean el dinero de la nada, pero que cobran intereses haciéndoles un favor. Este dinero generado de los impuestos de los ciudadanos y aumentado por nuevos préstamos va a parar a empresas amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Una obra que cuesta 120 millones ahora cuesta 160 millones por arte de magia. Los proyectos suelen ser obras públicas de gran calado y se vende la idea de que este tipo de proyectos mejoran la economía del país y son buenos para la gente. Cuando esta operación se hace bien no pasa nada, pero cuando se hace mal se descubren tramas de corrupción y pueden ser juzgados por la ley. Para que el sistema funcione y queden impunes hay que manipular las leyes o bien comprar también a los jueces. Una vez que el político se queda con la diferencia, el dinero se guarda en paraísos fiscales lejos de cualquier control. Las cantidades son tan grandes que incluso vale la pena pasar unos años en la cárcel. Para devolver el favor que los bancos hacen a los políticos, estos legislan haciendo que la banca siempre gane y organizando más tarde sustanciosos rescates con el beneplácito de las instituciones internacionales que están metidas en el ajo. A veces es un banco. Otras veces es una multinacional. Otras una gran constructora. Con estas operaciones se genera un déficit público insostenible. que no es otra cosa que una deuda contraída de la nada a través de un banco. Todo se hace muy complicado para que nadie lo pueda entender. Obviamente, no hay dinero para pagar porque se han contraído deudas inabarcables. Se vende la idea de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Como solución, se acude entonces a un rescate. El FMI rescata al país priorizando el pago de la deuda e incluso cambiando la constitución. Pero para aprobar el nuevo préstamo, que también se crea de la nada, se exige al país que aplique unas medidas que garanticen el pago de la deuda. Las medidas van destinadas a esclavizar a la clase media mediante la bajada de salarios y el cese de los derechos adquiridos. Se privatizan los activos del gobierno y estos pasan a manos privadas, a precio de chollo. Una vez que los políticos acaban su mandato, se incorporan como consultores a alguna de las empresas o bancos a los que han hecho un favor. Muchos de los altos directivos de empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers, JP Morgan, Morgan Stanley y los grupos energéticos terminan trabajando en los diferentes gobiernos y viceversa, confirmando una vez más la teoría de las puertas giratorias. ¡Ap dientes y los apocalizaje de las puertas giratorias! ¡Gracias! 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 Da igual que sean de un signo o de otro, de derechas o de izquierdas, demócratas o republicanos, progresistas o conservadores. La realidad económica nos señala que los políticos, en lugar de prestar sus servicios a la ciudadanía, al 99%, la prestan al 1%. No es malo que la empresa privada y lo público estén conectados, pero es malo que los políticos trabajen solo para ese 1% y engañen al 99%. Mientras, ese 1% abarca la mayor y más contundente fortuna jamás amasada en la historia de la humanidad y la deposita tarde o temprano en los paraísos fiscales. ¡Gracias! La gran mayoría de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tienen presencia en los paraísos fiscales. Los países pobres pierden anualmente unos 160.000 millones de dólares por no recaudar impuestos a las multinacionales que operan en sus respectivos países. Según Eurostat, las inversiones financieras destinadas a los paraísos fiscales provenientes de la Unión Europea en el año 2011 ascendieron a 58.900 millones de euros. Según The Global Financial Integrity, en el año 2009 los flujos de capital que acabaron en paraísos fiscales fueron un total de 903.000 millones de dólares. Si todo el dinero destinado a los paraísos fiscales pagara impuestos, se podrían lograr los objetivos del milenio. Como hemos visto, el principal problema de la economía no es el déficit público, ni siquiera la deuda. Todos esos males no son problemas, son consecuencias. El sistema financiero y las corporaciones multinacionales, al no encontrar un límite a su actividad, han corrompido el sistema político sometiéndolo a sus intereses, dando la espalda a las personas, creando un mundo cada vez más absurdo y esclavizante. Los políticos trabajan para los lobbies financieros, dejando al ciudadano cada vez más indefenso y pobre. Dos tercios de los habitantes de nuestro planeta son pobres, y más de mil millones de personas conviven con la malnutrición y el hambre. Y mientras, se inyectan miles de millones de euros a los bancos. El 99% de la población está cada vez menos protegida, y es más vulnerable a ser explotada y padecer una miseria económica perpetua. No es una crisis, es la mayor estafa de la historia. Todo por culpa de unos pocos que manipulan la economía y las leyes a su antojo. Entonces, surge una nueva pregunta, tal vez la última. ¿Qué podemos hacer? Creación de una tasa sobre operaciones financieras del 0,1%. Establecer un sistema de deuda odiosa para los casos de corrupción con un tribunal independiente que lleve a cabo auditoría sobre la deuda y sus acreedores. Acabar con el secreto bancario. Limitar la actividad de los paraísos fiscales mediante impuestos al capital circulante del 30%. Presionar a los partidos políticos para que reorienten sus políticas a favor del bienestar de los ciudadanos. Apoyar asociaciones que persigan una justicia más independiente del poder político y económico. Utilizar la banca ética. Presionar y participar en las organizaciones sindicales para contrarrestar el poder de las multinacionales y de las reformas laborales. Participar y apoyar organizaciones que fomenten la solidaridad y el comercio justo. Pon en marcha una iniciativa legislativa popular. Entérate de cuáles son las condiciones concretas en tu país. Participar y apoyar organizaciones que protejan el medio ambiente y propongan un modelo de crecimiento sostenible. No votes a los partidos mayoritarios. Lee libros e infórmate sobre la realidad. No te creas lo que te dicen los medios de comunicación. La mayoría están comprados. Piensa que la pasividad y el escepticismo son cómplices de la corrupción. Afíliate a un partido con el que estés en desacuerdo y trata de cambiarlo desde dentro. No utilices la violencia. Utiliza la cabeza. Somos el 99%. Tenemos mecanismos para contrarrestar el poder. Somos más fuertes. Somos más. Es hora de entrar en acción. スيرón. Somos más fuertes. Somos más fuertes. Somos más fuertes. Espera. Somos más fuertes. Números. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!